Hola mi gente linda, bueno ahora si estamos haciendo las fotitos para nuestra selección de Perú, que cosa más linda, miren están todos La revancha contra guerreros puerto ricos se acerca cada vez más y la selección se va completando Las guerreras peruanas que fueron confirmadas para la selección están listas para dar batalla Para nuestra selección de Perú, que cosa más linda, miren están todos los chicos y yo les voy a enseñar toditos Ahí está Meli, miren que linda Melisa Loza ha recuperado su nivel y será parte de la revancha ¿Quién está clasificada? ¿Quién es mi Fab? Ay amor, sí, todavía recuperando el aliento ¿Por qué estás tan rápida? Porque tengo voluntad, porque quiero mejorar y recuperar el nivel que siempre te dije Te amo La argentina azul grantón fue seleccionada para enfrentarse a las boricuas ¿Quién está clasificada? ¿Quién está clasificada? Uy qué lindo, va a estar muy bueno Esto va a estar bueno, vamos a ver el mil por ciento Obvio que es difícil El mil por ciento Paloma Fusa es otro refuerzo que tendrá el equipo de las mujeres para intentar llevarse la copa ¿Quién es una muñeca hermosa? Te amo mucho ¿Quién es una? Quiero mirar tu cara hervella Te amo, te amo, quedo con todo mi corazón, gracias Por apoyarme siempre, te quiero muchísimo Siempre te voy a apoyar, eres de la mejor Te amo, te amo Duzeli Echevarría también defenderá los puntos de la selección de su exguerra Estamos mirando el capítulo, qué lindo Ahí está la meli que ya se llevó Alejandra Baigorria quedaría fuera de la revancha ya que tiene una lesión y fue operada de inmediato Actualmente está en su casa y no podrá apoyar el pie en un buen tiempo Y acá está, y acá está la B Momento romántico, bien hermano, deje que estoy filmando la B, no interrumpa viejo Cómo está zapatita loca, la B Sigue guapa, a la B, respétenla, eh Muy bien Para que respeten Anja Arizaga no será seleccionada porque la producción decidió cuidarla y no competirá Empezamos con los antojos, negrita Faltan dos cupos Tefalosa, Luciana Fuster, Alison Pastor y Corina Rivadeneira están a la espera de un posible lugar en la selección Para nuestra selección de Perú, qué cosa más linda Mira, están todos los chicos y yo les voy a enseñar todita Ahí está Meli, mira qué linda Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray Por YouTube